Descubrir el silencio, tengo una zona sin piedad Esa fría en fin de noche y día, no quiero decir Bueno, fácil decirle que adiós, tan herida Las heridas y la bala, sin cuadro y la vida Esa fría en fin de gritar, y se acaba la vida Esa fría en fin de gritar, y se acaba la vida